No le he preguntado, pero es temprano, ¿no? Ah, no, sí, pero digo, o lo quiso hacer aquí, ¿no? Es que si no va a leer la casa, muy feo, ¿no? Sí, ven. Mira cómo te ayuda esa cosita hermosa. Velo, yo hasta los acude. Ay, no, saca el de video. Velo, velo. Esto es de verdad para que vea toda la familia que traje. Y la cosita, no puede ser. ¿Viste? Ay, mi vida. Ay, no me da como describir. Ay, no. Cómo trabajas en mí. Ay, sí te vas a ganar tu alimento, mi amor. Hasta en los calzones. Eso. Eso, mi amor. Eso, mi amor. Para adentro todo. Eso, mi amor. Para adentro todo. Mételo bien. Mételo bien, mi amor. A ver cuánta más ropa hay, mi amor. A ver. Y, yo. Bvé. ab sé. Hay.